El cantautor Joan Manuel Serrat ya está en Ceuta para recibir el galardón de la 19ª edición del Premio Convivencia, un premio que recibirá esta tarde en el Teatro Auditorio del Rebellín de manos del presidente de la ciudad, Juan Vivas. Antes de eso, ha querido tener un encuentro con los medios de comunicación y otras personas que se han acercado hasta el lugar. Ha sido en el Centro Cultural Estación del Ferrocarril, sede de la Fundación Convivencia. Allí ha llegado en torno a las 11 de la mañana, donde ya ha sentido el cariño de todas las personas que se han dado cita en este encuentro. El señor y yo estamos muy contentos de poder estar aquí en Ceuta estos días y de disfrutar de toda la calidez y la belleza de esta ciudad. Estoy aquí feliz por haber recibido este premio, que también, aparte de ser una satisfacción personal, ha sido un empujoncito para poder acercarme a esta ciudad, a la que hacía ya bastantes años, demasiados años que no había visitado. Además, ha hablado del significado que tiene para él recibir este premio. Humildemente agradezco que se me haya concedido un premio a la convivencia porque personalmente me siento, siento que es un camino absolutamente imprescindible para que un hombre, una mujer, un ciudadano, un ciudadano, se sienta, aparte de la sociedad, ser alguien abierto a la convivencia, alguien abierto a sus principios de la convivencia. Fundamentalmente, la tolerancia, la libertad, la democracia. Yo soy partidario de ellos y, por tanto, encantado de que me reconozcan o se me trate como un personaje a favor de la convivencia. Como no puede ser de otra manera, también ha hecho referencia a Mediterráneo, ese mar que da nombre a una de sus canciones más conocidas. No se puede mirar el Mediterráneo sin llorar con él. Mediterráneo es, en estos momentos, el mar más contaminado del mundo. Esto nos sorprenderá a todos los que no… o nos sorprendió a todos a medida que lo hemos ido conociendo, pero es así, no es una exageración, es el más contaminado del mundo. Y, además, este mar, que ha sido siempre puente de culturas y ha sido un territorio de progreso para el hombre, ahí se han ido transmitiendo los idiomas, los pensamientos, las civilizaciones. En estos momentos, si algo le caracteriza es que lo hemos convertido en un cementerio en el cual esta fosa común se está llenando y llenando incesantemente de gente que deja el lugar de origen. Esto ha sido un aperitivo del acto que tendrá lugar esta tarde y donde el gran cantautor recibirá este premio merecido. ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias! 앞에 ¡Gracias!